Han comenzado las entregas de libros de texto para el próximo ciclo escolar 2021-2022, al que están inscritos más de 153 mil estudiantes en Reynosa. Los didácticos se encuentran directamente en los planteles y son recibidos por los padres de familia, guardando la sana distancia y uso de cubrebocas. Los directivos esperan que en los próximos días quede totalmente claro si el regreso a clases el próximo 30 de agosto será en línea o presencial. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.